Salud de Kate Middleton, el Palacio de Kensington rompe el silencio. En las últimas semanas, rumores y especulaciones han rodeado la Casa Real Británica. La preocupación crece entre los ciudadanos y admiradores. La reciente ausencia del Príncipe Guillermo en eventos clave alimentó aún más las habladurías. Todos se preguntan, ¿qué sucede tras bambalinas? Kensington Palace finalmente rompe el silencio. Es un momento crítico, una declaración que muchos esperaban con ansias por parte de la institución. Kate Middleton se encuentra en recuperación, aseguran desde el Palacio. Las palabras buscan ser un bálsamo para la inquietud general. Se detalla que, pese a los desafíos, la Princesa de Gales muestra fortaleza. Su estado de salud es estable y mejora progresivamente. La Casa Real agradece el apoyo y las muestras de cariño del público. La privacidad de la familia es ahora más crucial que nunca. Este anuncio busca cerrar capítulos de especulaciones. La tranquilidad regresa poco a poco a los corazones de los británicos.